Cati Rodríguez, alcaldesa del Real Sitio de San Fernando de Henares. ¿Nos podría hacer una valoración de los resultados de las elecciones del 26 de junio? Pues así a bote pronto, que llevamos muy poquito, un día de reflexión. Quiero manifestar mi total decepción porque el PP ha ganado las elecciones, además ha subido en escaños y quiero decir que no entiendo porque hay muchísimos trabajadores que han votado al PP cuando el PP nos ha dejado sin nada. Entonces esa es una primera valoración. En cuanto a Podemos esperábamos más, está claro, por el tema de la confluencia esperábamos más, pero aún así hay que decir que tenemos 71 diputados, que hemos subido un diputado más y que tendremos que seguir explicando a la gente que Podemos es el partido de estar en la calle, y de explicar y de atraer a esa gente que quizá no hemos llegado a convencer. Y decirles que éramos la única opción para defender los derechos de los trabajadores, para defender los derechos de los oprimidos, para parar esa sangría de millones de euros que han salido debido al PP y que la gente no debe votar al PP. ¿Y en San Fernando de Henares cómo valoran los resultados? Bueno, pues en principio hemos subido, aunque esperábamos también, está claro, por la confluencia, pero quizá habrá que hacer una valoración, pues ver por qué no ha salido. También aquí es normal porque ha habido 32 años de gobierno de Izquierda Unida y bueno, pues aquí a lo mejor es más normal pensar eso, pero a nivel enclave estatal pues no se entiende, no se entiende esa huida de votos al PP. Estamos todavía pues eso, intentando razonar a ver por qué ha habido esa huida de votos. Después de estos resultados, ¿qué le diría a la ciudadanía de San Fernando de Henares? Bueno, ya lo que he comentado antes era enclave estatal, las elecciones que es enclave de elecciones generales, pero decirle a los vecinos que nosotros, San Fernando de Henares, si puede como candidatura a Unión Popular, vamos a seguir trabajando, por supuesto, para destapar las malas gestiones que ha habido por parte del PSOE y de Izquierda Unida y que seguiremos trabajando en ello, que tendrán cumplida información de todo y que seguiremos gestionando por y para los vecinos.